Capa, colmillos, disfraz, era el comienzo Quiero sentarme, quedarme aquí solo en silencio El maquillaje oculta este mal sentimiento Sé que en la fiesta estarás atenta de hechos Hubiera dejado el disfraz total parezco muerto Siendo invisible parece te doy mucho miedo Te tomo la mano, te abrazo, mas yo vi tu gesto Voy por un trago, eso vine siendo sincero Yo por mi quedarme atrás Yo por mi me quedaría en el balcón Disfrutando la ocasión Pero tu rostro veo en el firmamento De que es tu disfraz Vistes para mi no mas O esa forrista que encarnas es de alguien mas Desde mañana yo encarno a alguien mas Te veo a lo lejos bailar mi alma en el suelo Mi alma combina con esos que visten de negro Las luces, el humo, la vibración del momento Un superhéroe te acerca sin ritmo su cuerpo Yo por mi estaría en un bar Yo por mi estaría en otro lugar Donde la gente es de verdad Que sus palabras no las lleve el viento De que es tu disfraz Vistes para mi no mas No te reconozco en antifaz De que es tu disfraz Vistes para mi no mas Acaso disfraza todo este tormento De que es tu disfraz Vistes para el no mas Yo no entiendo Para que me invitas ya Seré un fantasma Aunque no por te disfraz